reparación de la olla express mini en acero cordial saludo clientes amigos suscriptores de acero hogar distribuidor sin duda la olla express es una herramienta que no puede faltar en un hogar el sistema de hoy de ollas express modernas son seguras sin riesgo de explosión ese era nuestro será nuestro tema para hoy además compartiremos la información de cómo hacer hermética una olla vamos a dar un tipo que espero sea de ayuda pues bien comenzamos aquí tenemos una olla express la cual está rota el asa superior mira este es un material bastante resistente al calor se llama baquelita aquí tenemos la válvula o pito principal mira está bastante sucia está aquí lleva un un gancho digamos una chaveta puede ser en acero y ella obviamente digamos cede un poquito y no se sujeta sobre la tapa pero eso se soluciona simplemente arqueando un poquito los extremos con una pinza y se puede retirar mira normalmente con el tiempo se va debilitando y no sostiene la válvula pues bien se puede retirar y se puede limpiar importante que conozcas las partes de esta olla para su aseo y mantenimiento pues bien vamos a quitar el asa que está rota la sujeta dos tornillos como en este caso esta olla es la más pequeñita de mercado es de dos litros es muy simpática bueno aquí está el sistema de seguridad mira vamos a retirar esta parte es aquí va el sello la marca del utensilio y aquí va un tornillo que sujeta el asa superior en la tapa mira estas partes obviamente son muy difíciles de lavar más sin embargo con este vídeo esperamos que sea de ayuda mira este es un seguro impide que cuando sube la válvula se pueda destapar son seguridad sin duda aquí tenemos el repuesto a veces estas asas traen un número eso nos permite cuando nuestros clientes nos piden repuestos pues verificar que sea el correcto más sin embargo esta no le trae pero como tenemos un poquito ya de conocimiento y experiencia pues a veces damos con el repuesto correcto como en este caso hacemos la comparación y no cabe duda que es la manija de esta olla express de dos litros solamente mira esta asa está quemada porque pasa eso mira en ningún utensilio recuerda bien debes colocar el fuego excesivamente siempre es un fuego de acuerdo al tamaño del utensilio es muy importante además es tener en cuenta que los utensilios en acero pues la verdad y no necesitan fuego fuerte simplemente con medio y medio bajo funcionan a la perfección aquí tenemos la manija auxiliar también perfecto pues bien esta parte quiero que la tengas en cuenta vamos a ver las válvulas mira esta parte tiene que ser libre no tiene que estar pegado si tiene como que no se mueve hay que limpiarlas o en su defecto cambiar esta parte colocamos cámara lenta mira que hay un filtro que impide que esta salida se pueda obstruir nunca hay personas que no saben que esto sale a presión como en este caso ten en cuenta para la limpieza por favor esto es un filtro que impide que partículas grandes puedan obstruir la salida principal bueno ya conoces ya puedes hacer mantenimiento ahora lavamos el utensilio con un jabón especial tenemos un tip usando polvo de piedra pómeles y bueno mira y comenzamos a armar nuevamente ya hemos arqueado este triángulo de acero mira con una pinza de tal manera que va a quedar bien colocamos una nueva tuerca todas estas piezas llevan unas siliconas de tal manera que con un ajuste suave funcionarán perfectamente mira en la parte de la manija principal superior hay esta válvula bueno mira aquí está la manija verdad ok colocamos cámara lenta para la explicación esta válvula es muy difícil limpiarla más sin embargo tenemos un tip el vídeo creo que se llama función auto limpieza de la olla express y se puede porque caso contrario tendrías que desarmar como en este caso la olla express para hacer limpieza y no está de más de vez en cuando hacerlo colocamos el tornillo que sujeta el asa sobre la tapa mira pues bien ahora colocarle colocaremos perdón los dos tornillos restantes llevan una tuerca en cobre y hacemos el ajuste sin duda a las ollas express tienen muchos beneficios mejor sabor cierre hermético conserva mejor los sabores y aromas la temperatura es uniforme se consigue una buena textura en poco tiempo muy saludable y sobre todo son utensilios muy seguros sin riesgo de exclusión mira aquí la válvula se sostiene perfectamente no hay problema y colocamos la manija auxiliar ya hemos colocado la goma en la tapa y perfecto creo que ha quedado un buen trabajo bueno nos falta algo el sello mira este es el sello viejito ya se había obviamente despegado vamos a colocar la marca del utensilio una ligera presión prácticamente terminamos y vamos a hacer una prueba colocamos en la placa de inducción con nuestro jarrito un pocillo es muy pequeñito mira lo pequeñito es tierno la verdad gusta bastante esto va a ser rápida rápido rápido la prueba colocamos mil vatios perfecto la ventaja de la olla perdón de la placa de inducción no quema esas es esa parte me gusta mira una válvula que queda en la manija se levanta y después la válvula auxiliar también mira damos tiempito y aquí mira esta ya levantó perfecto ahí ahí está hermética está muy bien si hubiera producto ahí no hay fugas no se van a secar los alimentos y esa parte es positiva ahora esperamos un tiempito más para que se active la válvula principal como en este caso mira estas ollas no pitan simplemente gira la válvula fuertemente que es lo correcto por favor ten en cuenta fuego mínimo en este caso solamente colocamos 100 vatios y esa válvula tiene que quedarse quietecita sin excesos de vapor aquí se condensa un poquito el agua se seca pero no hay problema pero queremos una cocina limpia y va a cocinar perfectamente porque está en su máxima temperatura por favor fuego mínimo cuando la válvula principal se activa y tendrás cocciones perfectas vamos ahora con un tip como hacer hermética un utensilio una olla aquí tenemos una sartén la número 2 de nuestra marca Kukwari bueno que pasa tienen un cierre digamos perfecto aquí tenemos una papa criolla que solamente la hemos lavado tiene la humedad de la lavada nada más mira a veces pasa de que cuando excedemos el fuego la tapa suena porque obviamente está el metal con el metal verdad mira normalmente cuando llega a su temperatura máxima también se debe colocar un fuego muy bajito y darle tiempo pero podemos jugar si se me permite el término con empaques de olla express este empaque vamos a colocarlo en el borde de la tapa obviamente en este caso en la forma de nuestros utensilios Kukwari si me permite colocar este anillo o esta goma que busco en este caso puede ser que con un empaque de una olla express puedas solucionar o hacer hermético más hermético de lo que es el utensilio ¿cierto? mira he quedado con buena pinta me parece es algún tip que espero de pronto si te sirve lo puedas utilizar en casa ¿verdad? mira de esa manera nos queda no nos va a sonar la tapa y va a cerrar perfectamente y a pesar de que no tiene agua esta papa criolla se va a cocer perfectamente mientras hacemos el proceso es tiempo de saludar a clientes de nuestra tienda vamos a saludar y recordamos a la señora Carmen Zavala en Tolú Sucre a la señora Isabel Castillo en Duitama, Boyacá la señora Ana Patiño en Bogotá en la ciudad de San Juan de Pasto la señora Gladys Campiño la señora Alicia Jojoa la señora Ana Lucía Aguirre que es la dueña de esta olla express que acabamos de arreglar un saludo cordial igualmente para el señor Cristian Rodríguez en Mocoa Putumayo y bueno se me quedan muchos nombres pero con todo cariño estos videos para beneficio de la comunidad y nuestros clientes y visitantes obviamente bueno ya hemos dado tiempo y mira se coce perfectamente fuego mínimo recuerda no es necesario fuego fuerte ahora lo que hacemos con un palillo vamos a ver si ya hablando bueno no es correcto destapar lo hago por el vídeo obviamente es mejor dejar tapado y dar un tiempo prudente pueden ser 5 o 8 minutos y mira ya como el palillo entra suave ya está listo aquí tenemos una carne que la estamos asando en una parrilla y tenemos un arroz también para bueno vamos a ver si lo usamos también en la olla número 3 de Cucuare bueno ok agregamos un poquito de aceite vamos a darle un poquito de brillo a esta papa criolla y prácticamente quedará lista entonces espero que este tip de hacer más hermético de lo que es nuestro buen utensilio pues sea de ayuda para solucionar digo yo o mejorar las condiciones de los buenos utensilios sal pimienta para finalizar siempre recomiendo la buena actitud en la cocina muy importante porque consigues buenos resultados y recuerda hablando de resultados que las equivocaciones también son resultados y te permiten corregir lo que no se hizo bien bueno ahora vamos a servir vamos a aquí tengo unas copitas en acero vamos a colocar un vino me gusta el vino y solamente nos olvidamos del arroz por esta vez vamos a a tomar vamos a consumir esta carne asada con esta papa criolla un buen vino y puede ser una agua pura no vendría mal verdad sobre todo si la tomamos como cena será perfecto siempre una buena preparación no es excederse en la cocción ni usar mucha agua eso es saludable y mira nuestra olla la verdad es muy pequeñita mira el tamaño de mi mano y esta es muy tierna esta olla express gusta mucho mira muy pequeñita la verdad dos litros y bien prácticamente llegamos al final del video si te gusta este tipo de contenido comenta comparte suscribe cuéntanos tus experiencias y como siempre digo hasta el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.